¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pedro Cortés Tec. El iPhone SE ha recibido excelentes ventas desde su lanzamiento que fue entre junio y julio hasta ahora, el teléfono más vendido de Apple hasta ahora. Por lo cual varias páginas reconocidas han estado rumoreando sobre un nuevo iPhone SE este mes de marzo de este mismo año 2017. Aunque no se trataría de un iPhone con nuevas novedades ni nuevo diseño porque como su nombre lo dice Special Edition, edición especial, un diseño único. Tratando de revivir el iPhone 5S con características muy a la par del iPhone 6S por prácticamente las mismas características y indica que hubiera una actualización de capacidad del iPhone SE hasta los 128 GB. Desde mi punto de vista yo lo veo muy bien, 128 GB. Es 128 GB. Bastante almacenamiento para un usuario que quiera exigirle más de almacenamiento a su dispositivo. Pero que cambien el diseño y que pongan nuevas novedades no vendría nada mal ni tampoco se descarta. Aunque claro existe bastante información por ahí, alguien contradiciéndose lo contrario, diciendo que no va a haber nada de esto, que todos los rumores son falsos y bastante contradicción. Así que esperemos, no más están las cosas ahí, que habría un evento este mes de marzo, un nuevo iPhone con más capacidad, el SE, de 128 GB y además estos dos últimos que hagan nuevas especificaciones y además un nuevo diseño no está muy claro. Pero claro está que una nueva capacidad para un iPhone que tiene bastante éxito como el iPhone SE no vendría nada mal. Además en este evento de marzo también veríamos los nuevos iPad Pro, la segunda generación de los iPad Pro para el público. Los de 12 y de 9,7 pulgadas los que se robarían todo el show del evento, si es que hay evento. Y además veríamos un iPhone 7 Jet Red o rojo, color rojo como pueden ver en las imágenes. El color se ve bastante bonito y sería un iPhone que se incluiría en este evento. Tenemos tres dispositivos bajo la mesa, un iPhone bastante contradictorio, un iPad que sí o sí puede salir y el iPhone 7 Jet Red que aún también sigue como rumor pero también podría salir aquí en el evento. Díganme qué opinan aquí en la caja de comentarios. Si este video les gustó, por favor dame lo que es una manito arriba. Por favor suscríbete en este botón rojo que dice suscribirse para que si estés atento a todas las novedades sobre el mundo del jailbreak y de la tecnología al instante. Gracias por ver este video. Yo soy PCT, tu mejor opción en tecnología. Nos vemos en el próximo video. Pedro Cortistec se despide de ustedes. Gracias. Hasta la próxima.